No pasa un día en mi canal sin mensajes pidiendo Hace critters Mariano, resumí critters Critters Mariano, tenés que hacer critters Ok, y camienza Espacio, la última frontera Estos son los viajes de esta piedra Estamos en un asteroide de prisión de máxima seguridad Como verán a continuación es más vulnerable que un barista con el pelo verde Captamos una transmisión alienígena en el inconfundible dialecto interespacial Inglés californiano Al parecer han capturado a unas 10 criaturas Y esta cruza entre Java y Bonadeo cuando hacía campañas avisa que se están escapando Seguramente ustedes querrán saber qué hago yo acá en las vías O sea, 10 segundos más o menos lo estuvieron detenidos Y además se afanan una nave y les tiran con estos láser Que tienen menos puntería que tu hermana eligiendo novio Como consecuencia llaman a unos cazadores de recompensas Son los hombres subachinche Le tengo que poner un 10 a la peli en el apartado ciencia ficción Por salir con los botines de punta y estimular nuestras mentes Con diferentes razas misteriosas operando prisiones intergalácticas Los subachinche pueden adaptar rostros a cualquier identidad El concepto es copado pero este pobre actor no es una pija Mirá como camina Sáquenle la máscara O pagarle agujeros Y ahí entra el título Critters Los Gremlins de la matanza Es otra mañana pasible en Santiago del Estero Este pendejo boludo quiere hacer subir el termómetro con agua caliente Yo hacía lo mismo pero con el velador Después me di cuenta de que zamarreándolo en la dirección contraria hacía subir el mercurio Después me di cuenta de que lo mejor hubiese sido ponerme las pilas y estudiar Y después me di cuenta de que lo único que podía hacer eran videos para youtube Por eso niños no hagan esto Conocemos al resto de la familia Está la mamá de T haciendo que cocina No hiciste ah ¿Qué fue eso? ¿La tocaste con la espátula? Su hermana santiagueña y su papá que está haciendo cosplay de granjero ¿Qué mierda están desayunando? Cortamos a la estación de policía y giramos la ruleta curricular para el sheriff La cobala roja su participación en Blade Runner Bien ahí Monstro Bien ahí Resulta que durmiendo la mona está Jordan Peterson Esto es antes de escribir 12 reglas para la vida Jordan aún no había incorporado su sombra y escabeaba por la mañana Peterson asegura oír extraterrestres a través de sus emplastes dentales Por supuesto esto es imposible Aunque si es un hecho que dichos apliques de antaño Contienen mercurio, un químico extremadamente neurotóxico Capaz de penetrar la barrera hematoencefálica Y cualquiera con esa clase de implantes debería retirárselos Pero la peli no se trata de eso ¿Verdad? Volvemos al espacio donde los uachinches reciben información sobre el planeta tierra Lugar a donde aparentemente han escapado los critters Un cantante de pseudo rock capta la atención de uachinche Gracias a su melena de poder absoluto y carisma sensualizante Igual me quedo con la baterista que parece chip y barijo Y los únicos rulos que tiene los lleva en la peluca Porque no pega ni medio golpe en este redoble Mirá el tecladista A una medialuna de 8 preinfartos Uachinche adapta su rostro gracias a este hermoso indiana jonesco Efecto práctico y la transformación está completa No sé, medio maracurdi quedó Parece Jagger en la época que le ilustraba al marciano a Bowie Volvemos a la tierra Jordan Peterson charla con el pequeño sobre la necesidad de aceptar responsabilidades Y conocemos la verdadera identidad del pibe Es Ted Kaczynski, Luna Bomber Está probando un explosivo de fabricación casera contra este pobre juguete de Star Wars Y la destruye más rápido de lo que tardase en decir Kathleen Kennedy Más tarde conocemos la habitación del muchacho y su alijo explosivo Es un terrorista doméstico básicamente A todo esto su hermano está franileando con su nuevo novio Billy Zane con pelo Un mancebo con sensibilidad de citadinas avasallado por las costumbres santiagueñas de su pareja Ella es clara, estamos en el campo, acá se coge Y querés mirar Netflix y volvés a parermo Mientras el Luna Bomber le deja su cena al gato Pero vos estás tonto pibe No podés apreciar esa tapa de nalga con choclo que cocinó la mamá de té Ya todo esto la pelea y se acerca peligrosamente a la zona de qué carajo me importa O sea yo alquilé critters, no las locas aventuras del colorado anarquista y su hermana de la bombacha floja ¿Dónde carajo están los bichos? Por supuesto avispados por toda esta actividad santiagueña Los castigadores morales llegan desde el espacio En el proceso de que han shockeado a Peterson y aterrizan junto a la casa Los bicharlison se comen un toro fuera del cuadro y Pueden dar la cara cuando quieran muchachos, yo no me ofendo Claro, el toro representa las hecatombes bíblicas Un sacrificio de ganado para los dioses que descienden trayendo castigo al norte grande argentino Enseguida una bola peluda atraviesa la ruta y este cana pierde el control A la pelota, se te llega a cruzar un venado y ¿qué haces? Explota el auto Al toque se come un puntazo rastrero a la rodilla por parte de los gremlins matanceros Y la última que ve es el cárter que gotea Falla, que trágicamente Luca podrá arreglar Mientras la madre escucha al gato y rompe un plato ¿Qué le pasa a esta familia? Hay algo neurológico casi sistémico te diría Un management del estrés muy deficiente Además se le rompen el suelo, ¿por qué están los restos sobre la mesada? La mamá de E.T. mira por la ventana y es un Gengar Sí, ha vuelto Pokémon GO, agarra el celular y sale a capturarlo Finalmente llegan los cazarrecompensas Uba Chinche 2 sigue sin transformarse Por supuesto esto representa el miedo del hombre primigenio a perder su identidad Como resultado de la vida gregaria Cosa que le sucedió a su compañero que ensucumbió a la imagen vacía de un producto pop ¿No? No sé, te estoy tratando de ayudar, película Los gremlins matanceros cortan la luz y el teléfono Por supuesto más tarde planean colgarse del vecino El cosplayer granjero desciende al sótano y finalmente vemos a uno de ellos Joya, tomó 35 minutos nada más Al toque le llueve otro gremlin matancero al hombro y creo que el chabón se olvidó de gritar La mejor manera de lidiar con el dolor es no sentirlo Luego lo sueltan pero confunden su remera con una de Temperley Y siendo los critters hinchas de la Ferrere le meten un puntazo volador Con el culo peligrosamente expuesto el pobre tipo huye Jager y Uba Chinche encuentran al del cárter Finalmente su amigo toma el rostro del policía muerto Sin dudas para mofarse de esta sociedad adoptando el visaje de una de sus instituciones caídas Arrancan el auto y por algún motivo accionan la escopeta Por suerte Jager retorna a su estadio previo Eso o le pusieron un maniquí con una peluca A todo esto el hincha de Temperley se recupera tranquilamente Pero hoy me mangangá Subiste a la camioneta y andá a buscar a la policía Vos estás estudiando en Harvard para pelotudo Ah y te acordás de la hermana santiagueña Sigue franelleando en el granero Billy Sein debe tener los huevos como dos pomelos Antes de que pueda abrirle la reja al monje de cuero Es atacado por un gremlin matancero y nos enteramos la verdad sobre ella Es ciega Si no no entiendo este ataque Le robó por dos metros Cortamos por un segundo a uno de los bichos Subido al alambrado mientras mira al mirante Brown y Tuzangó El joven anarquista corre en ayuda de su hermana Y le lanza un petardo a Pitusa Segunda línea en la barra de Deportivo Paraguayo El bicho que está más duro que percusionista de cumbia un sábado de gira Se traga el cohete y echa una siestita y no más Cortamos a una iglesia donde este cura promete contar la historia de Sodoma y Gomorra Bien Ya es hora de que alguien meta en cintura a este pueblo de díscolos Ahí nomás aparecen Shager y Uba Chinche Obviamente remedando a la mencionada historia de Sodoma y Gomorra Donde Dios envía a dos ángeles a destruir la ciudad Tras ser recibidos en casa de Lot El pueblo los increpa para que salgan Porque quieren tener relaciones con ellos Los ángeles reaccionan a esto dejando a la mochedumbre ciega Con esto que quiero decir Que no importa cual enfermito te creas Nunca vas a ser más retorcido que la biblia En fin Este par de pilotudos que andan sin ton Ni son alejados de la acción Le disparan a un órgano Y Uba Chinche adopta ahora el rostro del cura Finalmente el estratega más lento de la historia humana Intenta escapar Pero los gremlins matanceros le redujeron la camioneta Vendieron todas las autopartes Y cobraron el seguro Se da una pequeña escaramuza Donde el hincha de Temperley demuestra nuevamente su inutilidad Y es otra vez atacado en el hombro La mala leche de estos bichos El pibe se acuerda que se está cagándose media hora y huye La madre intenta disparar pero la escopeta necesita ser cargada Por esto es que toda familia rural debería estar equipada con rifles de asalto automáticos Cualquier cosa inferior es un mero tirachinas ante una probable invasión alienígena Habiendo exonerado sus calzones El joven anarquista retorna para abrir la puerta Y mira el critter El criterio de este pelotudo de la producción Que se quedó parado frente a un vidrio mientras filmaban Correte boludo Están haciendo una película Los bichos se quedan charlando Ignorando que la clase media siempre responde Tomá gato Igual la próxima vacía el cargador porque sos tiradora experta y terminás adentro Y ahora estamos en un bowling No peli No es por ahí Acá es la acción ¿Ves? Critters El nombre de la peli Ahí están ¿Ves acá? No Critters Cuestión que Jordan Peterson Habiendo sido confrontado con la verdad Toma el camino equivocado y se refugia en el alcohol Un síntoma sin duda es exacerbado por el entorno tóxico que lo rodea Estos dos pelotudos dilatadores de trama sin GPS llegan Y Hugo Chinch adopta la identidad de Jordan Resultado inevitable de pasar años en un estado infantil Por supuesto todas estas interpretaciones son correctas Y están solventadas por el Instituto de la Verdad en Calatrava, Michigan Observemos la progresión de Hugo Chinch El nihilista espacial y su crítica mordaza a la cultura humana Policía muerto, sacerdote y ahora un ebrio Eso es lo que cree este titán de la retórica silenciosa sobre nuestras instituciones A todo esto los ocupas espaciales ingresan al inmueble familiar Jurando tener una copia de la escritura Le aplican faca voladora a la mamá de T Y dejan que todos huyan Sus tácticas y apetitos son caprichosos cuando menos El joven una bomber intenta atacar con el mal tino de tropezar y desviar el tiro Hacia este electrodoméstico que prueba lo que ya sabíamos Los ventiladores de techo matan más personas al año que las armas El pibe plantea ir en bici a buscar ayuda El padre ya con los huevos llenos le dice Anda Roberto, anda, que te vaya bien, metele El joven anarquista sale pero encuentra al gordo matraca Puntero de Brown custodiando su bici Enseguida confirma que están creciendo Como el dueño del gimnasio que vende Trembolona A todo esto uno de los critters ha besado cinéfilo Aprovecha para deslizar críticas a la mencionada ET El joven anarquista mientras encuentra a Yager Yuba Chinch en la ruta Me importa un carajo que sea casualidad Necesito que estos inútiles lleguen a donde esté la acción Así que bienvenido sea Matraca que ya alcanzó el tamaño de un intendente matancero promedio Mete mano buscando a la hermana santiagueña El padre lo quema pero afuera están el Rengogualter y Tortuguita Dos operadores barriales de Ciudad Evita El Rengoguera y Tortuguita huye Ahí nomás vuelve el joven anarquista con Yager Yuba Chinch Quien continúa su crítica al sueño americano destrozando la casa Y evidenciando así los fundamentos endebles que sostienen la falsa vida idílica del norte Tortuguita aparece atascado en el retrete Me ha pasado 26, 27 de mayo después de 3 días comiendo locro He dejado cosas no menores a eso Que a esta altura tengo que comentar que si te pones a pensar Para hacer una peli de monstruos No son muy monstruosos Mataron a dos personas y le causaron algo de terror a una familia Eso es todo Yo no te digo que me filmes el ataque de los furbigenocidas Pero podrías involucrar un poco más de gente con los bichos que titulan el film Al parecer Matraca capturó a la hermana santiagueña ¿Cuándo? ¿Cómo? Fuera de cuadro por cuestiones presupuestarias Te agradecemos que sepas entender Lechuga, Matraca y Pupeto Los únicos sobrevivientes se llevan a la piba y Se lo van a dejar como un florero Estás al horno mamú Ahí nomás en el medio de un bosque a las afueras de un pueblo con mil habitantes Colisionan dos bicicletas Es Jordan Peterson que pretende recuperar su identidad como hombre Ambos observan a Matraca tomándose el 96 junto a la hermana santiagueña Y se infiltran en el bondi cósmico Las pibas siguen inconscientes Le clavaron una punta embebida en manado frambuesa El joven prepara uno de sus dispositivos antisistema Pero Matraca se rescata de la movida Escapan del rápido Marte Carlos Casares Pero sin poder encender el traca traca Finalmente Jordan Peterson en un acto simbólico Donde se arrostra los poderes de Prometeo y Baco Anula sus adicciones lanzando esta botella de whisky anarquista Antes de irse Matraca se pija a la casa de la familia Bienvenidos a la matanza loros Pero enseguida el pequeño cartucho de destrucción masiva se encarga de la nave Yo no sé por la duda lo pondría en una lista del FBI este pibe Hay que hacerle marca personal Antes de irse Jager le da su carnet de blockbuster al joven anarquista Y es gracias a eso al mismísimo otro día que la casa entra en modo rewind Y se compone a sí misma con un efecto que lo rebanco Aguante tres veces aguante El final feliz pero guarda porque acá están los huevos que le faltó al director Para sacar a los critters a más de 8 metros de donde aterrizaron En fin Hice critters ¿Ok? ¿Te gustó el video? ¿Vos tenías a Matraca para un segundo término? Suscribiste, dale like y que las aguas corran libres en tu inodoro ¡See ya!